Música 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 un poquito más un suspiro, ahí no bueno ¿qué pasa? vamos a despejar con la reina de los torreios y suave con ella ¡es un poquito! 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 El equipo de Fernández ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Bien por ustedes! ¡Encero vuestros pies! ¡Aquí los demás, aquí los de nuestros míos! ¡Aquí los demás! ¡Damaride siempre está contigo! ¡Mira, mira! Mira, 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 mira... ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Vamos! ¡Anda Seba! Bueno, bueno ¡Venga, vamos a dormir a la Virgen! ¡Vente! ¡Al frente! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!